Algo grave, eso no podemos descartar, que haya un negocio clandestino de medicamentos, que haya venta, que haya uso indebido de este tipo de medicaciones. Yo creo que esta es la punta del ovillo en donde queda demasiado, demasiado por recorrer y hay que ver hasta dónde se llega esto. Esto puede ser algún tipo de asociación ilícita. La verdad es que no podemos descartarlo, que sí me parece espantoso, me parece algo de muy mal gusto tener que robarle a un hospital público. La verdad es que a mí me hubiese gustado salir en los medios, que ustedes estén acá, por algún reconocimiento del CONICET, que ya lo tuvimos, algún tipo de premio nacional o internacional. Esto es bochornoso, esto es vergonzoso para la provincia, para nuestro hospital, más aún el hospital cabecera. La verdad es que no lo podemos permitir, lo que sí me genera satisfacción que dentro de mi gestión lo hayamos percibido, porque esto indudablemente no es de hace un año ni dos años, esto lleva muchísimo más. Yo no sé qué hicieron las gestiones anteriores, que no se pusieron a investigar y a ver cómo funcionaba la farmacia. Yo agarré una farmacia totalmente con una falta absoluta de gestión. Acá había medicamentos en donde donamos a la provincia, donamos a hospitales del interior. Bueno, hoy podemos decir que estamos gestionando una farmacia con una cuida de presupuestos mucho mayor y bueno, justamente el resultado de nuestra gestión en cuanto a control de farmacia, el resultado es este, haber percibido que no estaban robando medicamentos, que no estaban robando psicotrópicos. Bueno, seguimos por este camino, vamos a tener, no me cabe en duda que vamos a tener una farmacia modelo en la provincia. Hemos traído un equipo de recursos humanos muy valioso, muy reconocido, en donde hay especialistas en farmacia hospitalaria y eso es muy alentador para lo que viene. Doctor, a través de esta denuncia que usted realizó contra estas cuatro personas, acá el personal de salud, ¿pueden haber más personas involucradas? Nosotros no hicimos denuncias a personas específicas, tal es así que no quiero dar nombre porque quiero preservar la identidad de estas personas porque tranquilamente pueden ser personas inocentes. Nosotros hicimos la denuncia de lo que nosotros percibimos y la justicia se dedicó a investigar quiénes son las personas. Nosotros en ningún momento dimos nombre, a nosotros no nos interesa acusar a nadie en especial ni a nadie en particular. A nosotros lo que nos interesa es que esto no se haga, que haya regularidad y transparencia en la gestión y sobre todo que no nos sigan robando. Nosotros no tenemos ningún tipo de, digamos, de interés generado en una u otra persona a buscar culpables. No, acá nos robaron medicamentos y esto se tiene que aclarar. Es simplemente, es el interés nuestro como gestión. ¿Cómo está marchando el plan de obras acá en el hospital, doctor? Bueno, nosotros hemos comenzado con obras el año pasado y ya hemos refuncionalizado cirugía general, neurología, neurocirugía, hematología, dermatología. Estamos refuncionalizando los pasillos y modernizando con las normas vigentes. Se están sacando azulejos, se está poniendo todo pintura epoxi en lo que es facturación. Estamos haciendo una obra bastante, bastante grande, interesante. Eso está vigente. Ahora vamos a licitar lo que es la guardia para refuncionalizarla. Y bueno, se viene esta obra faraónica que ya está la preadjudicación dada. Hay que ver que se adjudique y el inicio de esta obra grande es prácticamente inminente. Un número bastante importante de personas dentro de ese hospital que aportaron su granito de arena para estos tres grandes hospitales que indudablemente no alcanza con el esfuerzo de cada uno de los trabajadores, no alcanza con el aporte que nos hizo la provincia. Si bien fue un aporte inédito en estos dos años de pandemia, nosotros llenamos el hospital de tecnología para que esto día a día mejore y tengamos el hospital que todos los salteños queremos.